Bueno, hola, aquí, bueno ven que estoy en el hospital, estoy bien, gracias a Dios, pero bueno, debo decir que estoy positiva a COVID, me acabo de poner unos anticuerpos, como saben yo padezco de artritis, pero quería aprovechar este momento para hablar aquí con el doctor Suárez, que está aquí conmigo, que bueno, ustedes saben que yo siempre hablo del doctor Suárez como familia, yo lo adoro, y yo de verdad que estando aquí, lo único que escucho son personas llegando que están con síntomas o que tienen COVID, y esto es algo tan y tan serio, que de verdad, yo jamás pensé, yo con todo lo que me cuido, jamás pensé que esto me fuera a ocurrir, pero le puede pasar a cualquiera, y lo más importante es que tomemos conciencia, mi querido doctor, este, por supuesto que no puede estar pegado a mí, hola, ¿cómo están? Yo quiero que me hable un poco de la situación que se está viviendo, y por qué nosotros tenemos esta sensación, como que, bueno, es grave, pero como que tú ves a la gente en la calle como con una tranquilidad. Sí, no, la situación está grave, a muchos pacientes viniendo al hospital, estamos aquí en el hospital Queralty, aquí en Crow Way, y lo que estamos viendo es increíble, pero estamos haciendo muchos monoclonales, sí le pido a todas las personas que se vacunen, eso es la cosa más importante, la vacunación, porque esta es la pandemia de los no vacunados, pero lo están cogiendo muchas personas que están vacunados, entonces les ruego que por favor se vacunen si no están vacunados, y aquí a servirles, tenemos muchos pacientes que están viniendo, y estamos poniendo los monoclonales que ha sido un éxito. Ok, gracias. No, gracias, y bueno, es que de verdad, aquí está Mónica, enfermera, que me ha estado cuidando a mí, y a no sé cuántos pacientes, porque de verdad que es una verdadera locura, ella inclusive me estaba hablando de cómo otros pacientes tienen la preocupación que han saltado de hospital en hospital, porque están todos los hospitales llenos, señores. Si hay esa preocupación, la gente tiene que tomar conciencia, cuidarse, ponerse las váscaras, y sobre todo la vacunación, que es muy importante, y aquí les estamos esperando para servirlos y ayudarlos a sanar. Mónica, yo me imagino que habrás tenido pacientes que no se han vacunado, y desearían vacunarse en el momento en el que se enteran que tienen COVID, y en ese momento ya no se han vacunado. Ya no se han vacunado. Ya es muy tarde. Sí, el problema es que tenemos personas que no se han vacunado, que lamentan no vacunarse, y después que cogen el COVID y caen en cuidado intensivo, ya no se puede hacer nada. Entonces, por favor, les ruego a todos, vamos a ganar esta batalla, porque estamos en una guerra, y necesitamos que todos se vacunen. Esa es mi opinión, y yo pienso que es muy importante. Totalmente. Y si todos tuviéramos la posibilidad de pasar por un hospital y ver con nuestros ojitos lo que está ocurriendo, yo creo que definitivamente entenderíamos la magnitud de esto, y sobre todo la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. Todos los que tenemos, madres, digo, mi madre está en el cielo, pero yo sé que ustedes tienen sus madres, sus padres, sus abuelos, yo tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo tantas personas, amigos, tantas, tantas personas que quiero y que no quiero ver pasar por nada que pueda arriesgar su vida. Tenemos que pensar en ellos. Y miren, ¿saben qué? Yo, cuando salió lo de la vacuna, yo entiendo a todo el mundo, a uno le da duda, a uno le da miedo, pero claro, ¿cómo no le va a dar miedo? Pero tienes que poner las cosas en una balanza. ¿Cuál es el riesgo que tú quieres tomar? Yo prefiero el riesgo de la vacuna. Miren, ahora tengo COVID, y si yo no tuviera la vacuna, ahora yo me siento tranquila, con fe, segura, de que yo voy a estar bien. Así que les pido de corazón, de verdad, cuiden a sus seres queridos, vacúnense, los quiero mucho. Bye.